¡Báillalo! ¡Recón, balón! ¡Ay, recón, balón! ¡Es la luz, la abuela, el postil con morena! ¡Pasando, mi voz, te espero que voy yo! Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami Es que me vuelves loco cuando tú me haces a su destino Es que me vuelves loco y loco, siempre me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú me haces a su destino Es que me vuelves loco y loco, siempre me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!